El cierre de la Campañola en el Este motivó a que se reabriera la planta que Arcor tiene acá en San Rafael. Ha trabajado más este año que otro año. Por ese lado es una ayuda o es una industria que consume más que otros daños. Pero en realidad vemos con tristeza que esté pasando esto porque cuanto más fábrica, acá también tenemos la colina y usted se está hablando de que no trabajaría más. Entonces es una pena que en vez de abrirse industrias se estén cerrando. Eso nos está marcando el rumbo que llevamos. Nosotros le hemos planteado hace tiempo, no solo a este gobierno, a los otros gobiernos anteriores, que había que, por ejemplo, la colina, que es un monstruo, la colina, que sería una pena que se parara por la cantidad de manos de obra, de producción, de trabajadores indirectos que se mueven con ellos, por un círculo virtuoso que puede generar, se lo venimos diciendo hace rato, a que el Estado tiene que, cuando ve estas situaciones de cierre de empresa, sentarse con los industriales, sentarse con los clientes de esa empresa y preguntarse por qué han llegado a donde se han llegado y ver cómo hacemos para no cerrar una fuente de trabajo. Porque si nosotros ya tenemos instalada una fábrica, sea la Campañola, estamos pidiendo que vengan inversiones de afuera, y a los que ya tenemos instalados generando trabajo y generando riqueza, no vemos por qué cierran, mal vamos a poder traer nuevos para que abran una nueva fábrica. Entonces, desde ya que hay modelos que se pueden manejar, que son modelos mixtos, Estado y privados, con mucho control, con mucha fiscalización, que es lo que nosotros pedimos, mucho control para que se vea qué se hace con los recursos y que se vea que si el Estado pone dinero, sea realmente usado. Ahora, todo el Estado que le ponga dinero a la producción, lo va a notar que se devuelve en mano de obra, en impuestos, esto genera un círculo virtuoso, hasta que los Estados no se den cuenta que poniéndole dinero a lo que trabaja, vamos a crecer, mientras que se lo pongamos a la timba financiera, vamos a crecer.